Largaron el Clásico Progreso. Grupo 3 en la escala internacional. Trata de hacer la volantía rápidamente por el lado interior de la pista. El número 2, Cósmico Romano. Tira cuerpo de ventaja sobre el competidor número 4, Donín. En la tercera ubicación gana Terreno en busca de los puestos. Van Guayre abierto el número 5, Rosado Van. Más atrás viene ganando Terreno por dentro del 3, Puerto Escondido. Este viene perseguiendo el 1, Marcus Aurelius. Viene cerrando la marcha cerca abierto el 6, Jate y el Abuelo. Van en busca de llave la señal indicatoria de los 1.900 metros por dentro. El 2, Cósmico Romano, enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Rosado Van. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 3, Puerto Escondido. A medio cuerpo de este lo viene haciendo el 4, Donín. Más atrás por dentro el número 1, Marcus Aurelius. Viene cerrando la marcha el pescueso abierto el 6, Jate y el Abuelo. Los competidores van en busca de llave la señal indicatoria de los 1.400 metros. No hay variantes como puntero el 2, Cósmico Romano en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 5, Rosado Van. Se arrima en la tercera ubicación por dentro del 3, Puerto Escondido. En la cuarta ubicación a cuerpo y medio viene corriendo por el centro de la pista el 4, Donín. Más atrás el 1, Marcus Aurelius. Viene cerrando la marcha el 6, Jate y el Abuelo. Van a pasar la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Van a abandonar ya el opuesto y no hay variantes por dentro del 2. Cósmico Romano en la delantera. Cuerpo escaso de ventaja sobre el número 5, Rosado Van. A medio cuerpo de este viene corriendo el favorito, el número 3, Puerto Escondido. Más abierto el 4, Donín. Este viene perseguiendo el 1, Marcus Aurelius. Sigue cerrando la marcha cerca el 6, Jate y el Abuelo. El mitad de codo enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros con Cósmico Romano en la verantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Rosado Van. Más atrás viene corriendo por dentro, Puerto Escondido. Abierto lo viene haciendo, Dorín. Este viene perseguiendo el 1, Marcus Aurelius. Enfreitan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes por dentro. El 2, Cósmico Romano en la verantera. En su busca abierto el 5, Rosado Van. Se filtra por dentro el favorito, el número 3, Puerto Escondido. Más abierto el 4, Donín. Este precede al número 6, el larga carga, Jate y el Abuelo. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Dominó la carrera. El 3, Puerto Escondido va tirando tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Rosado Van. En larga carga, abierto el 4, Donín. Último 150 metros para el disco como puntero. El 3, Puerto Escondido. Tiene tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Donín. Último 50 metros para el disco con Osvaldo Adrián Alderete. Se impone el 3, Puerto Escondido. Claro ventaja sobre el número 4, Donín. La tercera ubicación para el 5, Rosado Van. Y cruzaron el disco.